Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profe Rocío Ríos, para los que no me conocen Estoy muy contenta de poder compartir hoy con ustedes Quiero que sepan que les amamos mucho y les extrañamos todas las profes Les mandamos un super, super abrazo en la distancia Bueno, hoy vamos a compartir un pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 10 A partir del versículo 25 Jesús en este pasaje nos enseña quién es realmente nuestro prójimo Y es lo que vamos a aprender Jesús contó una historia de un hombre que iba de Jerusalén camino a Jericó Y cuando él se estaba yendo por el camino, le salieron unos ladrones a su encuentro Estos ladrones le robaron todo lo que tenía, inclusive la ropa que tenía puesto Le pegaron mucho y le tiraron en el suelo Quedó casi muerto, dice la Biblia Y después, más tarde, pasó por ahí un hombre Que le dio en el camino la condición en la que estaba Pero él pasó de largo Luego dice que pasó más tarde otro hombre Que también le vio en el suelo tirado en la condición en la que estaba Pero él también pasó de largo Y hubo un tercer hombre que más tarde pasó por allí Y este hombre le miró, vio la situación en la que estaba y tuvo compasión de él Se acercó a él, le limpió todas sus heridas, le vendó con lo que tenía Le alzó a su burro y le llevó hasta un pequeño hotel Para que puedan pasar ahí la noche y el enfermo pueda ser atendido Al día siguiente, este hombre, que era samaritano Tenía que seguir su camino Y no podía quedarse más con él Pero entonces él le dio dinero al señor que cuidaba el hotel Y le pidió que él le pueda atender a este hombre hasta que se recupere completamente ¡Wow! Imagínense todo lo que hizo este hombre por esa persona que estaba en necesidad Y más teniendo en cuenta que él era un samaritano Eso quiere decir que él no era su amigo Los judíos y los samaritanos no eran amigos según nos cuenta la Biblia Pero a él no le importó eso A él no le importó que él no era su amigo, no era de su pueblo A él solamente le importó que él vio que este hombre necesitaba de ayuda Y él se dispuso para ayudarle Y es así como Jesús nos enseña en este pasaje Que nosotros tenemos que amarle a nuestro prójimo Ayudándoles o haciendo algo por ellos, sirviéndoles Esa es la manera en que Jesús nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo ¿Quiénes son nuestros prójimos? Los que están más cerca de nosotros Por ejemplo, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos Aquellas personas con las que nosotros nos cruzamos Esas personas son nuestros prójimos Y la manera en que Jesús quiere que nosotros les amemos Es ayudándoles y sirviéndoles de acuerdo a lo que está nuestra posibilidad Y a la necesidad que está teniendo la persona o las personas Entonces, para concluir, yo les quiero dejar de tarea Que puedan memorizar su versículo que está en Gálatas 6, versículo 10 Con ayuda de sus padres Y así también les quiero dejar el desafío De que puedan pensar en esta semana Y ver a quién le podrían ayudar Con quién podrían compartir algo de lo que ustedes tienen Para bendecir quizás a alguien que está pasando algún tipo de necesidad Entonces, es una oportunidad para que nosotros podamos amarle Según el amor que nos cuenta Que nos enseña la palabra de Dios Y si quieren dejar algún comentario aquí abajo del video O mandarnos algún video, un saludo Contarnos cómo les llegó el mensaje La lección que aprendieron O cómo lo aplicaron Entonces, aguardamos también esos videos y saludos Hasta un próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!